¿Tu perro te ignora cuando está suelto y lo llamas? ¿O te mira y pasa totalmente de acudir? Esto es algo muy frustrante que además puede llegar a ser peligroso. Hoy quiero explicarte los ejercicios y pasos que tienes que seguir para tener un control a distancia de tu perro super efectivo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! El alistamento no obediencia carina está compuesto de una serie de ejercicios que son el sentado, el tumbado, los quietos, no tirar de la correa y la llamada. Por supuesto, el más importante y donde de verdad tienes que centrar tus esfuerzos es el enseñarle la llamada, ya que un perro que no acude a la llamada es un perro que está en constante riesgo, lo pueden atropellar e incluso puedes perder el control de él en situaciones muy difíciles. Así que en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en una serie de técnicas para que puedas conseguir la llamada super efectiva. Mira, entonces, para optar a un llamado o a una llamada super efectiva tienes que conseguir tener control y comunicación con tu perro a corta distancia. Así que es muy interesante que tu perro, antes de empezar a querer controlarlo de lejos, lo puedas controlar de cerca. Para esto, el trabajo de correa corta te va a ir súper bien y te va a ir muy bien, sobre todo, hacerlo con otras distracciones delante de otro perro, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar un poquito esto. ¡Yop! 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 Lo que hayan alrededor vuestro. Entonces, esto lo vas a conseguir, pues reforzando muchísimo que él te siga. Si no te sigue, pues bueno, rediriges un poquito con la correa. ¡Yop! 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 Otra cosa muy importante, que manejes bien la llamada. Una vez tengas el control a corta distancia, que manejes bien la cuerda larga, el llamado a larga distancia. Entonces, lo que vas a hacer es pasear con tu perro con la correa larga colgando y cuando esté distraído lo vas a llamar. Si no viene, entonces lo que harás será tirar de la correa. ¡Yop! 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 Solo lo llames una vez y si no viene, pues tiras de la correa y lo haces venir! Por supuesto, todas las técnicas que has visto, el aspecto técnico es muy importante, pero no puedes centrarte únicamente en la técnica. Si solo te centras en la técnica y en darle premios a tu perro cuando viene, lo que va a pasar es que los premios van a empezar a perder valor. Así que algo importante e imprescindible es que también sepas transmitirle liderazgo a tu perro para que tu perro acabe obedeciéndote sin depender de los premios y sin depender de ninguna técnica. No queremos convertirnos en un dispensador de premios automático. Y es que veo muchas veces perros que están siendo llamados por su dueño y no le hacen caso. Incluso el perro se gira, mueve la cabeza, lo mira y parece que piensa algo así como ¡Buah! Ahora no me apetece venir. Puedes seguir llamándome. En la mayoría de los casos estos perros tienen este comportamiento y esta actitud pasota ante sus propietarios porque sus propietarios no son capaces de transmitirle un liderazgo consistente. Así que para que tu perro te haga caso sin necesidad de técnicas especiales y sin necesidad de premios constantemente, lo que tienes que hacer es mostrarle que eres un buen líder y que eres capaz de guiarlo en todas las situaciones en las que estáis juntos. Entonces, muy interesante también para que consigas una buena llamada y en la línea de seguir con la comunicación a corta distancia. Cuando tengas distracciones, cuando tu perro tenga distracciones, pueden ser otros perros, gente que le llame la atención, lo que sea, trabaja un poquito de obediencia. Y ahora voy a practicar pues hacerlo sentarse, hacerlo tumbarse. No hay grandes distracciones, aquí ahora mismo tenemos a Lola solo, pero bueno, nos va a servir. ¿Ves? Él ahora tiene ganas de interaccionar con Lola, pues yo le voy a hacer un poquito de ejercicios de obediencia. De hecho, voy a practicar la llamada ahora mismo también. ¡Jop! Vine. ¡Jop! ¡Súper! Como ha venido tan bien, ha hecho una respuesta tan buena, le doy un premio, un refuerzo. ¡Jop! ¡Seu! ¡Jop! ¡Vamos! Bien. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡¡Venga! ¡Súper! ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Vamos, vamos. Vamos a dar un premio a Lola, que está aquí colaborando, haciendo lo mismo que hace yo. ¡Ok! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! experiencia empieza en muchos casos porque los tutores del perro o propietarios no saben ser consistentes en su educación y ni en el día a día probablemente lo están consentiendo demasiado y no son capaces de ponerles límites. En el vídeo de hace un par de semanas hablamos sobre el liderazgo así que cuando acabes de ver este vídeo si estás teniendo problemas o piensas que puedes estar teniendo problemas sobre el liderazgo de tu perro te aconsejo que vayas a verlo y es que en cuanto tú consigas ese cambio cuando consigas que tu perro tenga otra visión de ti y te vea como un líder competente y capaz de guiarlo verás como ya no sucede más eso de que lo llamas tu perro se queda mirándote y piensa algo así como no hoy no me va a apetecer venir. Claro para reestructurar una relación y para reestructurar el liderazgo desde luego necesitas tiempo y necesitas compromiso con tu perro fíjate yo cuando adopté a mi perra Lola que tenía tres meses tenía tres años de edad perdón tardé tres meses en conseguir demostrarle un liderazgo firme y en conseguir demostrarle que siempre que la llamaba tenía que venir al principio por supuesto empezamos a trabajar con premios con cuerda larga como ya has visto y la verdad es que venía bastante bien con esas motivaciones pero en el momento que empezamos a quitar los premios que empezamos a quitar los apoyos técnicos pues hubieron unos cuantos lapsus a veces la llamaba y todavía no estaba segura de dejar lo que estaba haciendo para acudir a mi llamada pero todo esto con el tiempo como te digo yo tardé tres meses con el tiempo fue cambiando y hoy día Lola y yo tenemos una relación pues que de muchísima confianza y una relación de que prácticamente no falla nunca 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 la llamada sí que es verdad que en algún momento que esté muy distraída es posible que la tenga que llamar dos veces pero esto puede pasar una vez cada 50 veces que la llamo si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de gerona aquí en españa abajo de la descripción os dejo el link de contacto y antes de despedirme aprovecho para saludar a antonio de madrid a juanlu de argentina a fernando de méxico y a elías de bogotá colombia un abrazo para todos ellos y si quieres ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas comparte este vídeo nos vemos la semana que viene hasta pronto